El compromiso del Gobierno, por lo tanto, es presentar en enero los presupuestos generales del Estado para 2019 y es firme. Se presentará con el objetivo del déficit que esté en vigor en ese momento. Es decir, que si no se consigue aprobar esta senda del déficit que hoy hemos aprobado, obviamente el Gobierno presentará su proyecto de presupuestos con la senda de déficit vigente en la Cámara. También se ha aprobado hoy el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, referido a la mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad. Como es probable que ustedes recuerden, el artículo 49 de la Constitución contiene términos tales como disminuido y minusválido, en ese artículo 49, para referirse a las personas diversas con discapacidad. La propuesta es retirar esos términos tan obsoletos tan obsoletos e injustos del artículo 49 de la Constitución e incorporar la acuñación de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en España. Hay un nivel de acuerdo importante ya en relación a este punto. La redacción del nuevo texto constitucional que hoy presentamos se ha realizado a iniciativa del Gobierno, pero a partir de la propuesta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y ha contado con la participación de colectivo de personas con discapacidad representado por el CERMI.